Listo, ah bueno, listo, entonces ¿cuál es tu inquietud? A ver, estamos hablando de dos ideas, ¿cierto? de movimiento uniforme, iniciación, ok Movimiento uniforme, primero, ¿qué cosa importante me pueden decir de movimiento uniforme? Díganme algo, si no entendemos lo que está pasando en el sistema, es difícil que la vista de las fórmulas cuando se debe ¿Que va a ir a hacer una elección? ¿Que no va a ir a hacer una elección? Ah, listo, gracias mi señorita, sí, perdón, es que no... Sí, va a ir a una elección, perfecto, bien, el movimiento uniforme, ¿qué más? Y eso no pasa ¿Qué más? Movimiento uniforme, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Qué me puede decir que ocurre con la velocidad de movimiento? Supongamos, nosotros, vamos a nuestro carro, en movimiento uniforme, ¿qué pasa con la velocidad? Sube, baja, se mantiene Sube, baja, se mantiene Ojo, sí y no ¿Por qué razón? Cuando específicamente estamos hablando de movimiento uniforme, la velocidad se mantiene Pero como tú me indicas, hay algo que no para Porque, por ejemplo, cuando nosotros realmente vamos manejando el movimiento, nunca es uniforme ¿Listo? A veces tenemos, a veces podemos subir la velocidad A veces podemos, o tenemos que reducir la velocidad A veces simplemente nos quedamos quietos ¿Listo? Entonces, lo que te digo Específicamente bajo la situación, cuando la parametrizamos como de movimiento uniforme Partimos de la idea que, es un auto que arranca de un punto, o bueno, un auto móvil que parte de un punto y llega a otro punto Y siempre, durante todo su recorrido, lleva a la misma velocidad ¿Listo? Ahora, cuando para el caso de que tú me dices Depende, profe Sí, es cierto Depende Depende de las circunstancias que anteriormente te comenté También depende De hecho, de parametrizarlo como movimiento uniformemente acelerado ¿Listo? O sea que Aumenta Y disminuye Aumenta Y disminuye Y así sucesivamente la velocidad ¿Listo? Que es algo como más ajustado a la realidad de nosotros Sí, yo creo que para la velocidad se tiene que hacer Ah, listo Entonces, aquí hay un gráfico Miren acá lo siguiente, bueno Son gráficos importantes que hay que conocer ¿Listo? Mi móvil parte del punto A Este es un clásico Hasta el punto B ¿Listo? Ahora Esta parte de la física se llama cinemática Hay una ecuación fundamental que dice lo siguiente Bueno Aquí lo vamos a llamar Que hay cual vamos a llamar distancia Es igual a quién A velocidad por tiempo Más Un medio De la velocidad Por el tiempo elevado A la cuadra Que no les deshusto O sea Estoy yendo antes De donde sale la formita de velocidad Y las tres delegadas ¿Listo? Miren acá Ah no, pero no es que esto no es velocidad Por razón esto es aceleración Ahí está Bien Como habíamos comentado En el movimiento uniforme No hay aceleración No la hay El vehículo lo que les digo Partimos del supuesto Que siempre va a viajar La misma velocidad Si viaja la misma velocidad La aceleración no existe Pues es que nosotros De esta fundamental Descartamos Este término Porque miren Aparece que La aceleración Pero la aceleración ¿Equivale a velocidad por tiempo? Equivale a cero Exactamente Equivale a cero Entonces Si ustedes saben Todo el número multiplicado por cero Me da cero Exacto Entonces Un medio por cero Que vale a Me da cero Y el tiempo Sin importar cuál sea Multiplicado por cero También me va a dar cero ¿Listo? Entonces se elimina Ese término ¿Qué nos queda? La primera fundamental La de la distancia Distancia es igual a Velocidad por tiempo ¿Listo? Ahora lo siento Por despegue De ecuaciones ¿Qué pasa? Si yo quiero encontrar La velocidad Entonces ¿Qué hago con este tiempo? Pasa al otro lado A Aquí está multiplicando De pronto No sé que hay alguna duda Entonces pasa al otro lado A dividir Entonces Ahí sale mi segunda Formulita Velocidad es igual a Distancia Sobre El valor de ¿Listo? Y ahora Bueno Aquí sale la primera Entonces Esta me sirve Para hallar ¿A quién? Para hallar La velocidad Con esta Yo puedo hallar La distancia ¿Y cuál me hace falta? El tiempo El tiempo Entonces lo mismo Salimos Partimos de esta misma Pero yo aquí Tengo que enviar Al otro lado De la ecuación La velocidad Exacto Y está multiplicando O sea que pasa al otro lado ¿Ah? ¿Listo? Y entonces Ahí ya obtenemos Nuestra tercera Formulita Que era la que Estaban buscando En la que El tiempo Me está indicando Que Es igual A la distancia Dividida Entre la velocidad ¿Listo? Estas tres son las Que utilizamos Y esta última Nos sirve Para encontrar El tiempo Pero bajo Diferentes circunstancias No digamos Por ejemplo acá La distancia Yo la puedo encontrar Siempre y cuando En el problema O en la situación Me estén dando Los datos De la velocidad Y del tiempo Si solo me da la velocidad No puedo hacer nada No puedo hacer nada ¿Listo? Lo mismo Para el caso De la velocidad Para encontrar ese dato Yo que debo hacer Que debo buscar En el problema En el ejercicio La distancia Y el tiempo Si no me dan Esas dos No puedo hacer nada Y por último Pasan el mismo Con el tiempo Pero que me tienen que dar La distancia Y la velocidad De hecho la forma Para seleccionar Iróicamente La forma para seleccionar Las fórmulas En la cinemática Es por descarte ¿Que me dan? Me dan papas Me dan arroz Y me dan yuca ¿Que me toca ir a comprar? La carne Ah pero si tengo carne Papas y arroz Entonces que me toca comprar? La yuca La yuca Es así Es como se trabaja En cinemática Obviamente son De fundamentales Son cinco fórmulas ¿Listo? Pero nosotros solamente Estamos aprendiendo Estamos trabajando Con los fórmulas ¿Listo? Y siempre se trabaja En la misma forma ¿Listo? Por ejemplo Dice lo siguiente Ustedes ahí decidirán Que fórmula utilizan Y encuentran los valores ¿Listo? Por ejemplo ¿Listo? Un vehículo ¿Listo? A ver Dos puntos Entonces Dos puntos Es por poder Ya la parte Acostumbre Porque en el computador Solo tenía que escribir Exactamente Exacto Dice lo siguiente Dos puntos Un automóvil Un automóvil Un automóvil Recorre 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 Treinta y cinco kilómetros Un automóvil Recorre Treinta y cinco kilómetros En un cuarto En un cuarto De hora Un auto Recorre Treinta y cinco kilómetros En un cuarto De hora ¿Listo? Un auto Recorre Treinta y cinco kilómetros En un cuarto De hora A A ¿Qué magnitud Puedo encontrar? ¿Listo? A ¿Qué magnitud Puedo encontrar? ¿Qué magnitud Puedo encontrar? Es decir Distancia Velocidad Tiempo Ustedes ahí Hicen la cabeza A ¿Qué puedo ¿Qué magnitud Puedo encontrar? B ¿Qué fórmula Utilizaría? De esas tres ¿Cuál Utilizaría? ¿Qué fórmula? ¿Qué fórmula? Utilizaría 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 Y c Encuentra dicha magnitud Bueno Yo puedo Contratar Entonces Voy a utilizar Esta fórmula Y El valor Final Va a ser Esto ¿Listo? Ahí está Eso es lo que Tenemos que hacer Y ustedes también En sus casas Mis queridos estudiantes ¿Qué fórmula? ¿Qué fórmula?